Entonces ya ese concepto de modificar las actas era imposible. Por eso a más de un mes de las elecciones, hoy, nadie puede presentar actas porque las actas... Y a pesar de que el gobierno se ve reactivo, se ve bravucón, detrás de todos los movimientos de Maduro se demuestra cierto temor. Por eso los cambios ahora. Y te decía el intro y todo el programa, por ejemplo, un dinero importante con el cual se puede retirar hasta el resto de su vida. Y por eso él dice, no, la democracia hay que respetarla. Yo estoy de acuerdo con el CNE. Yo me inscribí y ganó Maduro. No, no, tú eres un payaso que sabe que estás haciendo eso por una paga en nombre de una población que la intención del voto real en Venezuela, Aneudi, era 90-10. Y no terminan de bajar porque también en el escenario internacional se avecina el retorno del que va a enderezar la política de las Américas. Cuando tú escuchas a María Corina Machado, que yo creo, y como este espacio queda grabado, a mí me encanta verme en el futuro, yo creo que debe ser proclamada como el personaje del año 2024. Lo que ha hecho esa mujer, en toda su dimensión de mujer, pocos hombres en la historia de la humanidad lo han hecho. El escenario se complica y se hace más sensible en Venezuela. Y vamos a compartir impresiones y reflexiones al respecto con Janel Ferreras, experto en geopolítica, con el cual ya hemos analizado diversos temas en esta plataforma y quizás ustedes lo conozcan de otros tantos programas que con mucha frecuencia lo solicitan porque ciertamente sus análisis son, digamos, pertinentes y lúcidos. Janel, a este segundo, ¿qué podemos catalogar como un giro que haga que el escenario esté más hacia el derrocamiento del gobierno de Nicolás o a que el hombre se quede? Bueno, agradezco la invitación, reiterarte la gratitud a ti y a todo el público. Estamos aproximadamente a un mes de las elecciones del 28 de julio del año 2024. La crisis se ha agravado porque precisamente en esta semana el presidente constitucional, Nicolás Maduro, porque hay que diferenciar, una cosa es el Nicolás Maduro para el nuevo periodo que inicia en enero del 2025 y otra cosa es Nicolás Maduro, el presidente en el ejercicio constitucional del poder, que tiene la facultad de emitir los decretos. Él ha agravado la crisis con la fijación de un nuevo gabinete que se esperaba que iba a salir en enero con la juramentación del nuevo periodo constitucional, sino que él agiliza el cambio dentro del rostro del nuevo gobierno buscando agravar y profundizar la crisis política de Venezuela. Uno de los decretos de mayor conflicto dentro del nuevo gabinete de Nicolás Maduro es precisamente a quien él designa en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Él ha nombrado en ese ministerio nada más y nada menos que a Diosdado Cabello y lo ha colocado como vicepresidente sectorial de esas áreas. Es importante destacar de que en el organigrama de la geopolítica, las presiones que se ejercen a través de los estados libres democráticos se está haciendo la parte correcta de la democracia latinoamericana. O sea, República Dominicana, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, no pueden fijar una posición de invasión al territorio venezolano sin antes agotar los procedimientos democráticos o las vías alternativas referentes al tema de Nicolás Maduro. Ahora, Nicolás Maduro está en un punto sin retorno. Cuando un tornillo rompe la roca y se incrusta en el hierro, solamente sale de dos formas. O lo vuelan con un cincel o lo despegan con fuego. Nicolás Maduro ya no sale por una vía de un acuerdo internacional. Porque aparentemente él ha tenido algún tipo de apoyo de los países no alineados garantizándole permanencia en el ambiente económico de la geopolítica. Hay que decir que aquí la diplomacia, incluso la dominicana, es una diplomacia de bloques. Nosotros no tenemos una diplomacia per se. La mayoría de los países... Pero eso nos adherimos. Exacto. No, la diplomacia de los países son diplomacias diferidas. Nosotros no queremos fijar una posición respecto a Neudi, pero la tenemos que fijar porque estamos en una línea de pensamiento. Además, el gran tema de Nicolás Maduro es que él no termina de definir su gobierno. Él nombra dentro de los ministerios, por ejemplo. Yo tengo aquí, como esto es un programa de informaciones importantes y de primicia, yo tengo aquí parte del gabinete que Nicolás Maduro ha colocado al frente del nuevo gobierno de Venezuela. Hay ministros que él ha colocado que son ministros militares. ¿Qué te indica eso? Vamos a ver. Que Nicolás Maduro no tiene un gobierno civil al servicio de la parte militar. No. Él tiene un gobierno de fuerza al servicio de la parte civil. Y por eso él simula, en cierta medida, de que él es un gobierno democrático. Porque si Maduro dice, por ejemplo, yo soy un dictador. Ningún país tiene derecho a opinar al respecto. Eso es un tema de los venezolanos, salir de la dictadura. Pero Maduro apela a la Carta Democrática de las Américas y le hace entender al mundo de que las instituciones en Venezuela son instituciones libres. Y que el CNE, Consejo Nacional Electoral, le pudo haber entregado las actas al Tribunal Superior de Justicia y que allí los magistrados también son independientes. No. En Venezuela todas las instituciones están conectadas entre sí. Y cuando eso sucede, entonces no es un gobierno democrático, sino un gobierno de fuerza. No hay posibilidad de que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transporte, el Defensor Público, la Cámara de Cuentas, el Congreso, en Venezuela no hay nada que no respire a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Vamos a ver. Entonces, Diosdado Cabello asume ese rol. Pero Padrino López sigue en las mismas. Él sigue siendo el jefe de la defensa. Y por eso te digo, es un gobierno militar porque Maduro se cuida de no trasladar a Padrino de esa función porque puede crear un malestar en el alto mando militar y eso puede traer entonces lo que se está esperando. ¿Qué es lo que está esperando la mayoría de la gente fuera de Venezuela? Es que un segmento militar reaccione y haga lo que tenga que hacer. Aneudi, la mayoría de los países democráticos tienen que saber que la columna vertebral de cualquier Estado democrático son las Fuerzas Armadas. Sí, y la policía. Sí. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son los responsables de garantizar de que Aneudi, que tiene todo el poder constitucional en el día lunes, fue a unas elecciones el martes y perdió y el miércoles tienen que entregarle a Janel, que no tiene ninguna fuerza constitucional todavía, hasta que no sea juramentado. Entonces, en ese tránsito del ejercicio democrático del mundo los representan las Fuerzas Armadas. Por eso la mayoría de los presidentes emiten un decreto. Mayor General Fulano de Tales designado jefe de la Policía Militar Electoral. A partir de ese decreto, ese general está por encima incluso que el ministro de Defensa en el día de las elecciones, porque su labor es garantizar que el libre ejercicio democrático de la ciudadanía sea manifestado en las elecciones. Entonces, en el caso de Venezuela, Padrino jugó su rol porque ese es otro aspecto. Nosotros no podemos pedirle a Padrino, ni a Diosdado, ni a Nicolás que no juegue un rol del que están jugando. Ellos están jugando a mantenerse en el poder con una dictadura de fuerza. La operación Tuntún, la operación Secuestro, la operación Sacate las Uñas, la operación del terror. En Venezuela llegó un punto donde la juventud tenía miedo de tomar el celular en las calles porque tenían el temor de que algún agente del servicio del SEBIN, el SEBIN es lo más parecido al CIN de Trujillo, porque el DNI te investiga y tú no sabes que te está investigando. El CIN te montaba en un cepillo, te llevaba a la 42 o a la cárcel del 9, te sacaba las uñas, te sentaba en una silla eléctrica y te torturaba. Eso está haciendo el SEBIN de Venezuela, está torturando a la juventud. Análizame esto. María Corina Machado sigue en Venezuela, supuestamente no se sabe dónde está, pero ella está transmitiendo diversas entrevistas a distintos medios de todo el mundo. Entonces yo digo, wow, ¿cómo que el gobierno no sabe dónde ella está? Me parece muy difícil. O sea, yo creo que ellos saben dónde ella está. El gobierno sabe dónde está, pero el gobierno sabe que tocar a María Corina es agravar la crisis. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en paguís con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la agarra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Y a pesar de que el gobierno se ve reactivo, se ve bravucón, detrás de todos los movimientos de Maduro se demuestra cierto temor. Por eso los cambios ahora. Y te decía al intro y todo el programa, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Tierras, pone a un general, Meni Fernández, ¿por qué pone un general en el ministerio que debe ocupar un civil? Porque no es un gobierno civil apoyado por una fuerza militar. No. Es un gobierno represivo, apoyado y amparado por un partido denominado Partido Socialista Unido de Venezuela, que tengo que decir que Maduro y Diosdado están muy lejos de Chávez. El pensamiento primario de Hugo Rafael Chávez Fría no orbita en el sentimiento de Maduro ni de Diosdado. Ellos han perdido incluso el símbolo y el amor al prójimo de la patria. Chávez pudo haber sido un gran confundido. Chávez pudo haber sido un renegado, que lo es, pudo ser un vengador social, que lo es, pero Chávez tenía un componente patriótico realmente, porque Chávez nace ante la respuesta de un Estado que sucumbió ante la corrupción y las malas prácticas de la derecha venezolana. Eso no está en discusión. Pero Chávez no era capaz de sacarle las uñas a la juventud de su territorio. Chávez se le aplicaba al componente político, lo excluía, lo golpeaba, se burlaba de él, pero esta gente ha pasado la acera, ha empezado a torturar a jóvenes. Los muertos que hay en Venezuela después del 28, el baño de sangre que Nicolás Maduro prometió, lo ha cumplido. Y yo no me explico, Anéudy, cómo nosotros, en la libre, como se dice, podemos comulgar con un pensamiento tan atroz. Y a mí me preocupa mucho figuras de la República Dominicana que viven muy bien, que pueden tener pensamientos y difusión de ideas sin que te persigan. Tú puedes emitir a través de este espacio cualquier idea con respeto y tú estás seguro de que nadie te va a esperar detrás de tu escenario para secuestrarte, para torturarte, ni mucho menos para eliminarte. Es un Estado democrático. Pero en Venezuela no existe eso. Ahora, sigo con María Corina. Yo vi varias de sus intervenciones y yo recuerdo que cuando surgía una figura opositora en Venezuela, y me reservo nombres, siempre se decía, ahí está este, ahí está este sacando cabeza para que Chávez le dé lo suyo, ahí está este para que el régimen, o sea, Maduro, le dé lo suyo. Y eran figuras que iban y venían y la impresión que quedaba efectivamente era que a esa gente la compraron y la sacaron de circulación. Pero en el caso particular de María Corina Machado me da la impresión de que no es así. Porque hay un detalle y qué importante. Le puede poner 100 millones de dólares, 200 millones que los tiene, a María Corina, mira, hija mía, suelta eso y tú entiendes que ella va a decir que no. No, no, María, Corina Machado no tiene precio en este escenario. Ahora analízame lo que me vas a decir. A mí realmente me alegra y me asombra tu capacidad analítica porque también tú tienes grandes profundidades en el análisis. En el proceso actual de Venezuela, Maduro mandó a inscribir personas que eran contendientes de Maduro. Pero su misión dentro de la competencia del 28 era legitimar al finalizar el periodo, pero eso lo hemos hecho siempre. Aquí pasó también con Balaguer en un momento. Hay un comediante muy conocido en la República Dominicana porque ha venido aquí a espectáculo llamado el Conde Huacharo. O el Huacharo del Conde, qué sé yo. Que su papel principal era legitimar el fraude. Pero él tenía garantizado también un dinero importante con el cual se puede retirar hasta el resto de su vida. Y por eso él dice, no, la democracia hay que respetarla. Yo estoy de acuerdo con el CNE. Yo me inscribí y ganó Maduro. No, no, tú eres un payaso que sabe que estás haciendo eso por una paga en nombre de una población que la intención del voto real en Venezuela, Aneudi, era 90-10. ¿Y por qué 90-10? Porque gran parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela que sigue a Chávez no comulgaba con Diosdado ni con Maduro. Y yo pienso que a la larga el gran error de ese grupo está en no renovarse en una estructura de poder. Porque no había problema en mantener el Partido Socialista y la revolución de Chávez. No había problema con eso. ¿Cuál es el gran problema de los partidos socialistas y de izquierda? Que una vez alcanzan el poder piensan que para siempre. Y lo mismo está pasando con Daniel Ortega. Lo mismo pasa con los castros en Cuba. Honduras, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya. Pero a Xiomara no se le va a hacer fácil porque en Honduras hay un sistema democrático. Y ella no puede utilizar los poderes del Estado para mantenerse yo entrevisté acá al vicepresidente que fue con ella en las elecciones pasadas que fueron Salvador Nasralla y ella como candidata presidencial y sabe que él renunció después lo entrevisté acá y él incluso me confesó que Nicolás Maduro fue el chofer de Mel Zelaya cuando Zelaya intentó entrar a Honduras después del golpe de Estado vía Nicaragua y me dice eso me lo contó él mismo porque ellos eran amigos que se yo y me dice eso me lo contó él mismo me dice que ese tipo es una bestia no ellos tienen un vínculo además te decía al principio ese tipo es un animal te decía al principio de la introducción del espacio de que tenemos en América una diplomacia diferida porque el gobierno de Honduras proclama proclama a Maduro ganador sin ver las actas porque ese es otro detalle a 30 días del proceso nadie ha presentado actas del gobierno ni la ha presentado el que ganó ni lo ha presentado el que proclamó ni mucho menos el Tribunal Superior de Justicia o sea tres instituciones han emitido un fallo en favor de una persona sin un solo papelito ahora ese escenario ese guión ese burdel de los teatreros no se la ha tomado nadie porque a pesar de que Venezuela durante mucho tiempo compitió con México como los grandes constructores de telenovelas parece que los actores de última generación no son tan buenos la gente no se cree el guión de Maduro la gente no se cree la simulación de Diosdado sin embargo cuando tú escuchas a María Corina Machado que yo creo y como este espacio queda grabado a mí me encanta verme en el futuro yo creo que debe ser proclamada como el personaje del año 2024 lo que ha hecho esa mujer en toda su dimensión de mujer pocos hombres en la historia de la humanidad lo han hecho enfrentar a un régimen de fuerza criminal a varios hombres armados con una población que hace más de una década la desarmaron con la intención de manipular al pueblo porque es parte de los primeros elementos de una dictadura social yo no quiero que nadie en el pueblo tenga armas pero las armas las tengo yo cuando llega algún tipo de represión los disparos salen desde el poder ejecutivo y los muertos lo pueblan la población civil lo que ha hecho María Corina Machado debe ser tomado en cuenta para que en el futuro sea proclamada como la mujer o la figura más importante de este año pero también está sabemos que ella lo colocó ahí Edmundo López que finalmente no fue a la cita que le hizo el tribunal es que Edmundo es el sustituto de la sustituta pero viste él no fue y yo puedo comprender por qué él no fue es que no va a ir a un escenario cantinflesco o sea él no puede hay una lo quitaron no por las elecciones sino por una acusación no es que ahora estamos en la etapa de la judicialización de la política en Venezuela lo que aquí se llamó mucho tiempo tú escuchaste el término lawfare estamos en esa etapa en Venezuela ahora ¿qué sucede? hay una película muy conocida que se llama Van Helsing en una ocasión cuando secuestran al monstruo de Frankenstein Drácula le dice a Van Helsing a través de una emisaria yo te voy a entregar el monstruo en una fiesta de disfraces el Tribunal Supremo de Venezuela es esa fiesta de disfraces son todos parte del clan entonces Edmundo González Urrutia bruto sería si va a una fiesta donde sabe que lo están esperando con cuchillos y palos ¿a qué va a ir? a que lo ultrajen a legitimar el fraude yo pienso que a partir de ahora y eso lo sabemos todos ninguna institución pública en Venezuela tiene garantías de independencia pero él es el que lleva las de perder tú decías que María Corina Machado es intocable sin embargo de cara al etos muy humano del poder somatizado en Diosado Cabello Padrino López y Nicolás Maduro se necesita un sacrificio entonces como puerco seco no se raja en Javilla no van a tocar a María Corina Machado porque también está el tema de la imagen femenina pero entonces el poder aún así los lleva a sentir la necesidad de tener que imprimir forzosamente ese poder en alguien y yo siento que precisamente Edmundo González Urrutia a men de que sea medio anciano y todo pero cumple con ese perfil si pero la gloria de la impunidad lo va a arropar también a él porque a pesar de que este mundo diplomático setenta y tantos años ha hecho un papel decente yo no digo no espérate no digo que él tenga mácula sino que el poder tiene que sacrificar a alguien no a María Corina pero a eso me refiero si pero a él en el término de la persecución no creo que sea una figura que vayan a tocar o sea yo no creo que el SEBIN que la fiscalía y que los poderes represivos de Venezuela tengan la capacidad de apresar Edmundo no creo date cuenta que están orbitando como el como el águila o como la maura entre el animal descompuesto pero no terminan de bajar y no terminan de bajar porque también en el escenario internacional se avecina el retorno del que va a enderezar la política de las Américas Donald Trump Donald Trump el 5 de noviembre y Nicolás Maduro sabe que el idioma con Donald Trump es un idioma diferente entonces yo no te estoy diciendo que van a invadir a Venezuela la semana que viene pues vamos a hablar entonces específicamente de eso que tú acabas de decir ahora ¿cómo tú entiendes que va a cambiar el panorama geopolítico con la llegada de Donald Trump? no pero desde la Patagonia hasta el cruce de los nórdicos va a cambiar porque es un cambio de pensamiento este desorden migratorio va a culminar y esas injusticias que se están dando en las Américas porque la gente se pregunta ¿y cómo nosotros tenemos tanto dolor por la franja de Gaza que debemos detenerla y somos tan indiferentes ante 7 millones de venezolanos que salieron por el mundo? pero esta crisis venezolana también nos ha ayudado a conocer el interior de muchos más natarios en América y la simulación de otros pero ¿cuáles son los dos presidentes que han marcado distancia de forma responsable de las atrocidades de Maduro y de Diosdado? son precisamente Lula y Petro que todos los días están más lejos no Petro no Petro no Petro tú dirás Boric no 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 Petro y Petro el de Colombia Petro el de Colombia el fascineroso de Colombia el fascineroso de Colombia como usted dice y el presidente de Brasil le han dicho a Maduro tiene que presentar las ATAC es la posición de esta semana yo sé yo sé de Lula pero no 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 ellos los dos están en una comisión de hecho en el ambiente geopolítico en el movimiento del ajedrez político Estados Unidos ha hecho lo correcto ha puesto a la persona que habla en el mismo idioma de Maduro a ser los interlocutores en la primera fase Biden y Lula hablaron exacto y no solamente Biden y Lula también hablaron con Manuel López Obrador que a pesar de que va a ser un presidente en tránsito si ha fijado oposición que es lo que todo el mundo pide Neudi que presenten las actas pero no la pueden presentar no la pueden presentar hay un pietaje ahí de Maduro que le pregunta usted va a presentar las actas al presidente y él se ríe él se ríe se le ríe al reportero como si fuera un niño además el principal aliado de Venezuela son las redes sociales del pueblo venezolano del pueblo venezolano el principal aliado son las redes sociales porque cuando tú sacas la información a nivel de redes sociales y te sacas un video sin editar en crudo te das cuenta que el conteo final del acta de ese centro de votación termina 80-20 70-30 75-25 en ningún momento Maduro no ha ganado ni un solo colegio electoral eso es grande o grave tú sabes lo que es tú proclamarte ganador cuando no ganaste un solo colegio yo te voy a decir algo o sea hubo un hecho revelador en plenas elecciones o sea en el en el en el minuto a minuto yo me entero que Maduro salió a votar a las 6 de la mañana yo fíjate que salió a votar a las 6 de la mañana ya para mí eso lo decía todo él es consciente por lo visto de que hay un rechazo de la población hacia él entonces él no está en una burbuja él no quiso exponerse no yo sabía a Neudi a Neudi es que todo el mundo lo sabía déjame decirte una semana antes de las elecciones yo estuve en Venezuela y sin ánimo de ser ahora un investigador social porque no fui a eso pero yo pregunté los miembros del partido socialista unido de Venezuela los miembros del partido sabían que iban a perder incluso no se preocuparon ni siquiera por la logística tú sabes lo que es un fraude concebido desde la matriz o sea no importa que tú no vayas a Neudi como quiera yo soy el resultado de tu centro de votación y tú me dices Anel yo soy el responsable del centro de votación de la escuela Don Bosco y hay 600 electores yo necesito que tú me facilites los vehículos para el transporte los delegados los baberos la logística el almuerzo etcétera la parte operativa de una campaña política y yo te digo a ti en la noche anterior a Neudi no busques delegados no te preocupes con vehículos y no prepares los gafetes mañana ese centro de votación va a quedar 52 a 38 a ese nivel de descaro entonces cuál es el detalle de que la población de Venezuela se hartó de tener un salario un maestro de 8 dólares mensual de que un médico gane 10 dólares mensual en la parte final ya tú supiste algo tú escuchaste de que ellos trataron inmediatamente después con el tema de las actas de dónde están las actas ellos trataron de montar una réplica análoga si se quiere en físico de las actas y para eso se propusieron buscar a todos los los delegados de mesa que tenían que firmar pero aquello era un asunto muy complejo y tuvieron que descartarlo comenzaron a hacer eso pero cuando se dieron cuenta de que no terminaban pronto pues soltaron eso en banda ese proceso empezó de la siguiente manera buscaron un experto cubano en represión y persecución para poder aglutinar a todos los delegados esa operación se llamó operación Tuntún ¿cómo inició la operación Tuntún? iban casa por casa donde los delegados habían firmado en la primera fase para sonsacarlo y en la segunda fase para torturarlo la mayoría de los delegados salieron por Colombia por la frontera y se mudaron de una localidad a otra de una parroquia a otra y dejaron de dormir en sus casas con el temor de que la operación Tuntún le tocara la puerta para hacerle modificar ¿modificaron algunas actas? sí pero luego de la investigación se dieron cuenta que era imposible modificar el 100% de las actas entonces en el mecanismo de impresión de actas la oposición eso no lo pudieron controlar la parte del gobierno la oposición ya tenía algunas actas en la mano porque la orden dada era de que antes de terminar el proceso de escrutinio sacaran a los delegados de los centros de votación y que solamente estuvieran en el centro de votación los que fueran son parte del montaje del fraude pero le salió el tiro por la culata cuando más del 60% de los delegados de la oposición pudo imprimir el acta y sacarla incluso algunas de ellas publicarla entonces ya ese concepto de modificar las actas era imposible por eso a más de un mes de las elecciones hoy nadie puede presentar actas porque las actas la tiene la oposición bueno Janel tremenda novela que nos estamos dando con Venezuela así que esto todavía le queda le queda ¿no? unos cuantos capítulos no sabemos cuántos pero le quedan ¿tú qué dices? no yo pienso que independientemente de que el tornillo esté volando la roca es imposible que Nicolás Maduro se juramente en enero como nuevo presidente la comunidad internacional no se puede dar el lujo de que Maduro se burle de todos los países democráticos porque si Maduro gobierna Venezuela en enero en la mayoría de los países latinoamericanos donde la extensión es más de un 50% se va a construir no un vengador social sino dictaduras de poder señores gracias por llegar a la parte final de esta reveladora conversación con Janel Ferreira es experto en temas de geopolítica a ustedes suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audio